María del Mar Fantino, Hugo de Bienviólochi. Primero y según concejal de... Cambiemos con fe. Bueno, ¿cómo van a encarar esta campaña? Bueno, es una pregunta absolutamente amplia cómo encarar la campaña así. En un primer momento consiste en darnos a conocer, consiste en salir a recorrer los barrios, en tratar de ver las necesidades con las que nos vamos a encontrar, de los diferentes sectores sociales. No es lo mismo la campaña que vamos a desempeñar en el centro de la ciudad que la campaña que desempeñamos en cada uno de los barrios. Y fundamentalmente estamos trabajando en acercar el Estado a la sociedad. Hugo, cuando hablan de una campaña, digamos, medio tradicional, yo la pregunta viva planteada a las nuevas redes sociales, los nuevos métodos de campaña. Yo en ese aspecto, digamos, tengo algo a favor en cuanto al nivel de conocimiento. Yo tengo una cuestión muy presente en la comunidad por el tipo de trabajo que realizo, en el tipo de institución que estoy, que es el hospital, y donde a partir de ahí vos generás un montón de respuestas que no solamente tienen que ver con la cuestión de salud. Yo siempre me preocupé y me identifiqué con la situación de la gente en cuanto a dar una respuesta. Por más que no sea mi ámbito de incumbencia la cuestión laboral, pero siempre he tratado que la gente se vaya con una respuesta o por lo menos con un abanico alternativo de dónde poder solucionar esa situación que venía a plantear. Porque por ahí la gente, ante una situación compleja, no diferencia, digamos, dónde tiene que ir. Si a un servicio social del hospital, a la acción social de la municipalidad u otro ámbito. Entonces, por ahí, lo que yo veo, digamos, y es lo que yo he recibido en este poco tiempo de dar a conocer la lista, es la grata noticia o el grato sentimiento, digamos, de que la gente tiene una identificación con vos. Que eso no significa, digamos, que gane, que ingrese al consejo ni nada por el estilo. Pero sí lo que a mí me gratifica es eso, digamos, saber que la gente, con solamente el nombre, te identifica, te ubica en un espacio, digamos, y te ubica también en una situación, digamos, que siempre la ha tocado y donde le diste una alternativa o una solución. Para mí, digamos, como vos decís, por ahí hoy en día las campañas van por las cuestiones de las redes, por las cuestiones de los medios. Y yo creo que sí que es importante, pero también es importante la presencia en terreno, pero no para ir con una promesa de que vas a modificar o a cambiar algo, sino con una intención de que la gente te vea, digamos, tenga contacto con vos, digamos, y que pueda, digamos, acercarte a algún tipo de inquietudes. Nosotros vamos con una idea de un consejo distinto, de un consejo con otro tipo de actividades y con un consejo, digamos, que vaya más allá de, que María siempre lo define, de tener en una carpeta 50, 100, 200 ordenanzas, que después, bueno, en la práctica no la ves y ni nadie lo sabe. Entonces, yo creo que va más allá de una ordenanza, sino va a hacer un trabajo donde la comunidad pueda tener acceso a otras cuestiones que hoy no lo tiene. Sí, básicamente, y reclutando lo que estábamos hablando, nosotros trabajamos en equipo, tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario donde podemos ayudar a solucionar cada uno de los pequeños problemas que tiene cada persona en su vida. Es decir, en el ámbito social, en el ámbito legal, y entonces, ir haciendo nuestro aporte. Independientemente de esa cuestión, sí, nos estamos dando a conocer, tenemos una página en Facebook, hoy las redes sociales están en todas nuestras vidas, en nuestro teléfono, en nuestro televisor, en nuestra computadora. Entonces, tenemos una página que se llama Cambiemos con Femi y Ocampo, y donde vamos incorporando los nombres de los candidatos, vamos aportando diferentes, incluso ahora, actividades que vamos a realizar, incluso este fin de semana estamos viendo si logramos traer el Estado en tu casa, que es un programa que lo estamos gestionando a través de Rogelio Frigelio. Las campañas, vos considerás que se van a nacionalizar, las discusiones van a ser locales, son más de problemas cotidianos nuestros, y en caso de nacionalizarse, vos creés que en relación al perfil que daba Hugo recién, sería una desventaja con los problemas que estamos teniendo hoy en algunas medidas que se toman a nivel nacional, ¿no? Hay cuestiones que nos van a influir y que están vinculadas, porque no nos olvidemos que nosotros estamos dentro del partido político que está gobernando en la nación. Entonces, hay cuestiones de la nación que nos van a influir a nosotros, nos van a beneficiar y otras que nos van a perjudicar. Indudablemente, la cuestión nacional nos afecta de una u otra manera a cada uno de los habitantes, y por lo tanto nos va a influenciar a nosotros como partido, específicamente a Camilo Campo. Más allá de esa cuestión, yo creo que hoy se ha cambiado la manera de elegir. Ya no se vota a un partido, sino que se vota a la persona. En base a eso, ¿y el perfil más o menos de los votos compañeros de la lista? Bueno, no sé a qué perfil... No, no, me refiero a cada uno y qué actividades tiene. No te preocupes con tu... Está bien. Bueno, tenemos a Víctor Zarate, que es nuestro tercer candidato a consejar titular. Víctor Zarate es un... Procesor de la policía. Exactamente. De la policía. De la policía de la provincia. Y a su vez es profesor. Después tenemos a Anabel Mejías, ella es ama de casa. Es estudiante, estudia actualmente, continúa estudiando. Y es mamá, tiene sus hijos y su esposo. Después tenemos a Diego Sandoval. Diego Sandoval es un obrero, él trabaja en el gasoducto. Y Norma Suárez, que es una empleada doméstica. Oye, las actividades de esto, ¿fue consecuencia de un trabajo de partido o se están juntando para trabajar con el partido? O sea, ¿qué quiero decir? Si venía la actividad antes de todo el grupo... Sí, nosotros veníamos trabajando, o sea, detrás de... Independientemente de las personas seleccionadas o elegidas para ocupar el rol de candidatos, hay un equipo de trabajo multidisciplinario atrás, que ya viene trabajando desde hace un año y medio, aproximadamente. Bueno, Hugo, ¿qué considerás que necesita hoy, desde tu campo, que es el campo social, como ordenanzas para mejorar la calidad de vida dentro del campo? Mira, el otro día justamente lo hablábamos nosotros, que por ahí digamos... Creo que la mayoría, porque yo a través de mi cuestión laboral puedo conocer distintas localidades, y creo que las situaciones van más o menos de la mano en todas las localidades. Hoy en día hay un gran generamiento de la obra pública, que es lo que realmente baja del gobierno provincial, el tema de la obra pública con distintos programas. Y por ahí uno ve en las distintas localidades mucha obra pública, pero no nada que tenga que ver, digamos, por ahí con programas que tengan un impacto en la cuestión social. Son programas muy focalizados, muy encerrados en una problemática, pero que por ahí, digamos, después cuando vos desarrollás el formato o la estrategia de trabajo, digamos, es como que se diluye. Por ejemplo, se trabaja o hay programas que tengan que ver con niñez, adolescencia, con violencia de género, pero, por ejemplo, yo como trabajador social me encuentro que quizás vos te encontrás con una situación de violencia, una situación de abuso, de violación, vos haces todo el trabajo multidisciplinario, indisciplinario, con la cuestión judicial, policial, y cuando vos tenés que separar a la víctima del victimario o darle un resguardo, resulta que no tenés la estructura para lograr eso, y no sabés qué hacer con la víctima. Nosotros muchas veces, desde el hospital, generamos una cuestión de contención hasta que las áreas que corresponden puedan encontrar la solución a esas situaciones. En el caso de niños, ¿vos considerás que esto viría por un camino más corto, digamos, de la familia, digamos, sustituta, una familia que guarde el chico, o estarían planteando ya una casa del menor? No, hoy en día, digamos, todas las leyes que tienen que ver con las distintas problemáticas sociales ya, digamos, sacaron la palabra institucionalización. Por ejemplo, si vos vas a lo que es algo patente, tajante, digamos, en una cuestión puntual, el tema de salud mental. Antes vos, una persona, digamos, con un problema psiquiátrico, vos decías, bueno, hacemos la contención en el primer nivel, y después era el hospital Milagrope en Santa Fe, la internación. La internación por 15 a 20 días siguió la patología y después volvía al ámbito de la familia. Hoy en día, digamos, ya está fuera la institucionalización, digamos, ya no se la tiene en cuenta. Digamos, todo el trabajo es un trabajo, digamos, a nivel comunitario, familiar, local, donde se refuerzan, en este caso, los lazos familiares. Digamos, todo el trabajo es un trabajo,